El convenio firmado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM busca iniciar un proceso que permita minimizar el deterioro ambiental, causado en frentes como la deforestación, la desertificación, la contaminación de los suelos, la erosión, la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas identificados en este recurso. Es una gestión que tiene que hacerse tanto para el recurso suelo como para todos los demás temas ambientales en cuanto a coberturas, prevención de la deforestación, manejo integral del recurso hídrico. Todos van articulados y tienen que seguir trabajándose en ese sentido. El trabajo del Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas espera ampliar los frentes de acción con universidades, entidades ambientales y población en general, en trabajos de concientización y aprovechamiento sostenible del recurso que no impacte significativamente las fuentes hídricas y la economía de quienes viven de estas áreas. Las personas que conscientemente han venido cuidando los suelos, hablo yo de muchos usuarios, muchos campesinos que han visto como el problema cada vez es más complejo en sus tierras y han querido hacer una reconversión de los tipos de infraestructura, de maquinaria y lo que usaban para rendir su suelo, pues han cambiado esas prácticas y han comenzado a ver que obviamente pueden haber mejores producidos de mayor calidad cuando hay un cuidado del suelo. Aparte de ver los avances en esta materia, el convenio espera avanzar en la consolidación de una política ambiental sostenible de este recurso, donde paralelamente se realiza el programa de seguimiento y monitoreo en la degradación de los suelos. Si yo no conozco cómo está el recurso, tampoco sé qué debo hacer para mejorarlo, entonces estamos haciendo un seguimiento y monitoreo de esa degradación y estamos haciendo con el IDEA un mapa actualizado de los procesos erosivos. Eso es muy importante porque vamos a detectar dónde están los mayores problemas de erosión en el territorio nacional para poder tomar medidas de recuperación de estas áreas en los momentos que se requieran. Áreas con erosión severa como la zona andina son ya objeto de ejercicios de prevención de desastres por estas causas y se espera que con estas acciones se recupere en gran medida el daño generado por su degradación indiscriminada.